Música Tú fuiste para mí una vez amor y ahora lo llevas mi amor. Una vez fuiste mi reina fiel, supiste cómo actuar, lo hiciste bien. Ya vuelve a ganar, no se adoran conmigo, a mí solo me reina, a me reina. Te quise que estás, también verán, pero fui un conto, me equivoqué. Y ahora conmigo, no puedo mentir, bonita. Una vez serías de una mujer, de otra marqués. Sólo me ha caído. Y ahora conmigo, no puedo mentir, no puedo mentir. Y ahora conmigo, no puedo mentir.